¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! En este vídeo os voy a decir cómo actualizar vuestra Xbox One sin conexión a internet. Sé que muchos de vosotros me la habéis pedido, así que muy atentos porque os voy a explicar paso por paso cómo debéis hacerlo. Tanto si necesitáis actualizar en lugar sin tener conexión a internet como si acabas de cambiar el disco duro a tu Xbox One y necesitas instalar el sistema operativo. A lo largo de este vídeo te voy a explicar cómo hacerlo y qué pasos debes de dar para actualizar la consola utilizando un pendrive USB. Se trata de un proceso sencillo y aunque para poder completarlo necesitas dar varios pasos en los que están involucrados un PC con Windows, conexión a internet y un puerto USB y un pendrive formateado en NTFS con al menos 6 GB de capacidad. Una vez que estés seguro de disponer estos requisitos, ya puedes ponerte manos a la obra y actualizar tu consola desde cualquier lugar, ya que una vez creado el pendrive con todo lo necesario, no necesitarás una conexión a internet. Crear el pendrive actualizado, el primer paso para poder crear el pendrive actualizado es formatearlo en NTFS. Antes de explicarte cómo hacerlo, debes de saber que formatear el pendrive perderás todo lo que tengas guardado en él. Así que quizás quieras copiarlo antes de utilizar otra ubicación o perderás todo lo que tienes en ese pendrive. Una vez hechas estas advertencias pertinentes, ya puedes empezar con el formateo en NTFS. Para hacerlo solo debes de conectar el pendrive al puerto USB del ordenador, abrir una ventana explorador de Windows y acceder a este equipo. Una vez entro, pincha con el botón derecho sobre el icono del pendrive y escoge la opción de formatear. En la nueva ventana elige el formato NTFS. En el menú, despregable y por último pincha sobre formatear sobre tardará unos segundos y cuando termine la aplicación te avisará de que ha terminado. Una vez creado el pendrive tendrás que descargar un archivo llamado USU1 de los servidores de Xbox. Pinchando en el enlace anterior se iniciaría la descarga automáticamente. Cuando la descarga termine, descomprime el archivo del ordenador y copia la carpeta al System Update en el directorio de la raíz de la unidad externa. Es importante que sea el directorio de la raíz y además no debe de haber ningún otro archivo en el pendrive. Cuando termines la copia, extrae el pendrive del ordenador y utilizando la opción de conexión segura y evita posibles daños. Actualizarla a cualquier Xbox One al pendrive. Con el pendrive ya preparado, apaga la consola, quita el cable de encender y desconecta el cable de alimentación para asegurarte de que está completamente apagada. Espera unos 30 segundos, conecta el pendrive USB y vuelve a conectar el cable de alimentación y mantén pulsados los botones de enlazar en el lateral y el izquierdo y el botón de expulsar en la parte delantera de la consola. Y a continuación, pulsa el botón de Xbox. Mantén presionados los botones de enlazar y expulsar durante 15 segundos o hasta que oigas que la consola emite dos tonos. En el momento que suene el segundo tono podrás soltar todos los botones. En unos segundos debería de aparecer en la pantalla el solucionar problemas de Xbox. Utiliza la cruceta del mando para desplazarte hasta la opción Offline System Update y confirma con el botón A. Al hacer este proceso la actualización se iniciará y pasados unos minutos la Xbox One se reiniciará automáticamente y al volverla arrancará te llevará directamente a la pantalla de inicio ya con la nueva versión del sistema operativo instalado. La verdad amigos es que el proceso es bastante sencillo como os he comentado en este vídeo. Espero que os haya servido de ayuda, quiero que reventéis el botón de like, que compartáis el vídeo con todos nuestros hermanos de Xbox y como dirían los fanboys de Sony a Tete, venga todos juntos. Tete, Tete, eres un hater, hater, Tete, eres un puto hater, adiós.